Nació en Camariñas, pero a los ocho años se traslada con sus padres y hermana a la ciudad de Acoruña. Casado con dos hijos y dos nietos, es licenciado y doctor en químicas por la Universidad de Santiago de Compostela. Es profesor de investigación del CSIC y trabaja desde hace más de 40 años en el Instituto de Investigaciones Agrobiológicas de Galicia, en Santiago, en la capital gallega. Dirigido decenas de tesis doctorales, participado en numerosísimos proyectos y contratos de I+.D., en congresos nacionales e internacionales y ha escrito, participado en más de una docena de libros y decenas de publicaciones. Fue, además, socio fundador y secretario general de la Sociedad Española de Fisiología Vegetal, socio fundador y vicepresidente de la Sociedad Española de Cultivo Invitro de Tejidos Vegetales, el secretario de la Real Academia de Ciencias y miembro del Consello de la Cultura Galega. Recientemente ha recibido, además, la medalla de la Mendel University de Breno, en la República Checa. Don Antonio Ballester, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y enhorabuena por ese galardón, antes de nada, que creo que, además, es la culminación, en cierto modo, de toda una carrera profesional. Sí, bueno, quizás es el premio que estoy más orgulloso, digamos, porque realmente es un reconocimiento internacional. Yo creo que me lo han dado por viejo ya, o sea, por mayor. No creo. Y entonces ha sido, no solamente la medalla Mendel de la Universidad de Breno, pero también el reconocimiento oficial del Iufro, que es la mayor organización forestal mundial que hay, y por nuestra aportación a los trabajos de propagación de especies forestales. Sus investigaciones han permitido, efectivamente, el desarrollo de trabajos pioneros a nivel internacional en el campo de la biotecnología forestal. Echando la vista atrás, ¿cuál cree que ha sido su mayor logro, su principal aportación? Qué difícil, ¿no? No es que sea difícil, lo que pasa es que tenemos una memoria selectiva, y me voy a lo más reciente, si usted me lo permite, que es de hace un mes, y es un trabajo sobre la transformación genética del castaño. Yo sé que los transgénicos están muy denostados, pero al mismo tiempo, y como conozco el fondo que tiene toda esta investigación en transgénicos, pues puedo hablar con cierto conocimiento de causa, ese trabajo que hemos publicado recientemente, pues nos viene a dar un halo de esperanza para obtener castaños resistentes a la tinta, y ahora estamos con el chancro, es decir, con el cáncer del castaño. Es lo más reciente, pero es lo más pionero a nivel internacional que hemos logrado. Esto se ha logrado precisamente por los 30 años de atrás, porque si no, no podríamos haber llegado hasta este final. Y por lo que he visto, don Antonio, una parte de su trabajo la ha dedicado usted a avanzar en el terreno de la reproducción in vitro o en laboratorio de especies arbóreas. ¿Cuál es, digamos, el último grito en ese campo? Bueno, vamos a ver. La propagación clonal de árboles es importante porque hay distintos tipos de manejo de los bosques. Hay el bosque natural que se debe de preservar y hay el manejo del bosque productivo. Entonces, para que el bosque sea lo más productivo posible, lo lógico es seleccionar los mejores árboles y multiplicarlos, clonarlos, que significa que todos los árboles van a ser iguales y todos los árboles van a ser muy productivos. Son superárboles, si me lo permite. De alguna forma son superárboles porque se seleccionan por alguna de esas características especiales, que sean resistentes, que produzcan más cantidad en el caso de castaño de castañas, que produzcan más madera, mejor calidad de madera, etcétera, etcétera. Entonces, la tecnología de cultivo in vitro nos permite hacer esta clonación, esta multiplicación a gran escala. Se pueden producir millones de árboles en teoría. Después la práctica nos dice que las cosas ya no son tan fáciles como se dice a la gente. Siempre se ha dicho que es necesario repoblar los montes de Galicia con especies autóctonas. ¿Lo cree usted también así o se ha exagerado un poco en ese discurso? No, yo creo que se ha exagerado un poco. La semana pasada tuvimos unas jornadas en la Real Academia Galera de Ciencias y precisamente el profesor Antonio Rigueiro, de la USC, pero en el campus de Lugo, es ingeniero de Montes, y él nos pintó un poco la panorámica global de los recursos forestales en Galicia. Y decía, lógicamente, que somos el mayor productor de toda España. Pero producimos mucha cantidad y poca calidad. Entonces, y además un grupo de especies muy selectiva. Y él abogaba por aumentar el espectro de especies que se puedan producir aquí y hacer la selección para que esos nuevos bosques sean más productivos. Es decir, más cantidad y más calidad de especies. Entonces, yo creo que Galicia es tan variopinta en sus microclimas que podemos abarcar mayor cantidad de especies de las que tenemos. No solamente las autótonas. Porque además las autótonas son un poco relativas. El castaño es autótono. Bueno, pues hay ahí sus más y sus menos. La gran expansión del castaño en Galicia viene con los romanos. Lo utilizaban para sus minas, para hacer los postes de las vides, etc. Y para, lógicamente, para que sus legiones pudiesen comer algo de comida. No había patate en aquel entonces. Y hasta algún olivo por ahí, seguro que también. Y algún olivo. Lleva siglos. También, también. Por cierto, ¿qué siente usted cuando va por ahí con su coche, qué sé yo, en verano, y ve un incendio? Bueno, pues una pena tremenda, lógicamente. Pero ya no como investigador sino como persona. Simplemente, quizá un poquito más porque sé lo que tarda en crecer y lo que tarda en regenerar un bosque. Y entonces es una pena tremenda el ver los incendios y, sobre todo, pensar que muchos de ellos son intencionados. Eso es que no me entra en la cabeza. A mí no me entra en la cabeza. Es una cosa que no tiene ningún sentido. Que a lo mejor por rencillas o por... Bueno, porque estén mal de la cabeza, porque otra cosa no se entiende. Pero un edafólogo sufre especialmente, ¿no? Sí, un edafólogo sufre más. Yo no soy edafólogo, soy fisiólogo. Pero un edafólogo sufre más porque la consecuencia es que el suelo se pierde, el suelo hay que recuperarlo y después de recuperar el suelo hay que volver a replantear toda la situación y hacer la forestación correspondiente. Se lo decía porque ustedes han trabajado codo con codo naturalmente con los edafólogos. Sí, sí, lógicamente. Como es normal. Tiene usted una patente registrada, junto con otros autores, pero por el título que tiene me va a tener que explicar a usted de qué se trata. Árboles transgénicos resistentes a explosivos y que eliminan TNT. Sí, vamos a ver. Yo creo que ningún espectador o los más especialistas sí pueden entenderlo, pero pocos pueden comprender lo que contaminan los explosivos. Y bueno, el TNT sí sabemos lo que es. Sí, es un explosivo. Trinito Tolueno. Trinito Tolueno. Los ejércitos, los explosivos caducan, tienen unas fechas de caducidad y luego tienen el problema de qué hacen con eso. Y eso es una fuente de contaminación extraordinaria. Las fábricas que producen explosivos contaminan, contaminan el medio ambiente, las aguas, etcétera, etcétera. Entonces hay unos sistemas para eliminar ese TNT. En Granada tenemos unos compañeros del Consejo que tienen unas baterías que se comen ese TNT. Son unas baterías parecidas a las que trajeron aquí cuando fue el Prestige, estamos ahora de aniversario, y que en las Islas Cies pusieron por allí sus baterías para que se comieran el petróleo. Era un ataque microbiológico. Biológico, totalmente. Y eso se llama bioremediación, cuando se utilizan esos microorganismos, esas baterías. Pues nosotros, utilizando un gen de esas baterías, se lo metimos a un chopo para que nos comiera el TNT y nos eliminara el TNT de los suelos contaminados. Y no se comió el chopo. No se comió el chopo, no. No se come el chopo, pero se come el TNT, en cierta medida. Entonces, bueno, pues es una patente que está ahí, que de momento no se puede utilizar, porque el ser transgénico, el chopo, pues tiene unas medidas de cautela que hasta que eso se apruebe, pues pasarán unos años. Es lo que le decía antes. ¿Lo verá usted jubilado ya? Sí, sí, totalmente jubilado. Y si lo veo, y si lo veo. Espero que sí, pero bueno. ¿Qué es más necesario, cambiemos un poquito de asunto, que la universidad se abra a las empresas privadas o que éstas se acerquen a la universidad? Yo creo que es una cosa mutua. A la empresa le interesan cosas puntuales de la universidad. Y la universidad, y el consejo también, está ahora aprendiendo a vender y acercándose a la sociedad y, por tanto, a las empresas. ¿No había esa costumbre? No, no, no. Cuando yo empecé, desde luego, la investigación era una cosa de cuatro chalados, que estábamos encerrados aparentemente en el laboratorio. E incluso después, incluso hasta años recientes, en nuestra carrera profesional se centraba en las publicaciones. Y eso limitaba muchísimo la transferencia de tecnología, porque hay muchas empresas que quieren la tecnología, pero que la tecnología para ellos. Es decir, yo le transfiero a la empresa un servicio, un producto o una tecnología, pero para ella, no quiere que la sepan los demás. Entonces, nosotros, en el caso concreto de los proyectos que tenemos con las empresas privadas, afirmamos confidencialidad. Es decir, no podemos decir nada de lo que estamos trabajando. Acabamos de terminar un proyecto con una empresa trabajando en Eucalito. Bueno, pues le hemos dado los resultados, hemos llegado hasta aquí, esto está aquí, pero no nos dejan publicar nada. Entonces, si un joven que está haciendo carrera y que necesita publicaciones en las mejores revistas extranjeras... No puede hacerlo. No puede hacerlo. Entonces, la baremación de lo que es el currículum de la gente joven tiene que condicionarse también por estos aspectos. Es decir, has trabajado para la empresa. ¿Qué le has dado a la empresa? Pues le he dado este informe que es confidencial y que yo no puedo publicarlo. Y entonces, que eso se puntúe también como una buena publicación. Creo que se jubiló usted en enero, si no me equivoco. O sea, dentro de... El 17 de enero. De nada, ya tiene fecha y todo. Ahora ya puede hablar sin pelos en la lengua. ¿Cómo ve al sector de la investigación en general en Galicia? Bueno, el sector de la investigación, no solo en Galicia, porque la investigación es universal. Es decir, el trabajo que nosotros, que le comentaba antes, del castaño, estamos en paralelo con un grupo americano que está trabajando con el castaño americano. Es un mundo global ya. La investigación más global es imposible. Entonces, la investigación está pasando por malos momentos en Europa, en España y en Galicia. Ha circulado en la prensa hace pocos días esas cartas de cientos de científicos que firman a nivel europeo, incluso, con premios nobles en su firma, diciendo que, oiga, no rebajen ustedes los presupuestos de investigación. Pero, ¿quién falla, don Antonio? ¿La administración? ¿No se puede destinar más dinero? ¿Los científicos? No, no. En el caso concreto del momento actual que vivimos ahora es una restricción del presupuesto. Entonces, no hay dinero. Quizá podrían sacarlo de otras cosas. Es decir, eliminar lo que tengan que eliminar o rebajar. Estamos siempre hablando de los coches oficiales, de los altos cargos, de los cargos a dedo, etcétera, etcétera. No lo sé. Para usted la investigación es una prioridad. Absoluta. Sin investigación y desarrollo no hay futuro. No hay futuro. Entonces, no se le puede estar dando clase a un alumno de cuarto o quinto de carrera diciéndole que no va a haber futuro porque se le quitan las ilusiones. Y se necesita gente con una ilusión tremenda. Nosotros, cuando empezamos a trabajar hace 40 años, no teníamos casi medios, pero teníamos una ilusión tremenda. De todas maneras, hay personajes como usted, como Ángel Carracedo, el genetista, que también estuvo en nuestro espacio en su momento, que demuestran que desde Galicia también se puede hacer investigación y a veces con no demasiados medios. Sí, sí. La investigación fundamentalmente es las ideas sobre la innovación. Es decir, porque dese cuenta que hoy día con un cli de ratón uno sabe la investigación que se está haciendo en el mundo. Salvo esas confidenciales que dice usted. Salvo las confidenciales. Pero bueno, quiero decir que estamos al tanto de lo que se está haciendo. ¿De qué piensa don Antonio? ¿Esta es una pregunta más fígola o no? Cuando ve que para parte de nuestra juventud sus referentes son, por ejemplo, gente de la prensa del corazón o personajes de ese mundillo que salen y no se aprecia lo que se debería a los científicos de nuestro país. Bueno, somos muy biodiversos. Yo creo que habrá un grupo de personas que sí sientan cierto interés por lo que es la investigación y la innovación. Pero se lo digo también porque, claro, evidentemente en este país, en Galicia también, con investigación o investigando no se va a hacer usted millonario naturalmente, por lo menos tener el reconocimiento, sí, de la sociedad por el trabajo tan importante que están haciendo. Sí, pero posiblemente ese sea de efecto nuestro de los investigadores. Hay investigadores, o sea, a veces es muy difícil transmitir a la ciencia, transmitir la ciencia. ¿Cómo se le explica? Una cosa es, bueno, pues esto de los transgénicos, que yo sé que llaman mucho la atención y cuando salgan de los transgénicos a mí me llaman de dos o tres emisoras de radio para que dé mi opinión, porque es lo que está más en la prensa, en el día a día. Y también porque usted divulga bien. Bueno, yo no sé si divulgo bien o no, pero hay cosas que son difíciles de divulgar. Hay aspectos que, bueno, que a lo mejor teníamos que formarnos los propios investigadores en que tuviéramos unas clases de reciclaje que nos reciclaran, por lo menos cuando ya llegamos a una cierta edad, y que nos digan, oye, vamos a tratar. De todas formas, el Consejo, mi organismo, está haciendo una labor de prensa, yo creo que importante, interesante, y está enviando información a los medios de comunicación. Sin duda. Que eso se ha tenido muy olvidado hace unos años y ahora eso, o sea, que yo creo que es una labor lenta, pero que hay que insistir en los jóvenes que puedan transmitir, que vayan a transmitir, pero con seriedad. Sí, porque a veces las cosas se salen de madre. Sí, tampoco convertirlo en una verbena. En una verbena, no, no. Su mujer es como usted, profesora de investigación del CSIC, imagino que eso ayudará bastante a la hora de, no solo de entenderse naturalmente como pareja, sino a la hora también de animar a uno con su trabajo. Sí, pero tiene también su contrapartida, que son las discusiones científicas que a veces se llevan hasta casa. Ella es realmente el alma mater del grupo de investigación que dirigimos y lo que pasa es que a ella no le gusta comunicar la ciencia, bueno, por su carácter, por lo que sea, prefiere estar en la pollata que estar en los medios de comunicación. Pero no le riñe a usted por salir en la televisión. No, no, yo le invité a que viniera aquí. Y no quiso. Y no quiso, porque además me dijeron que podíamos hasta venir los dos, pero me dijo que no. Es una gran investigadora, una magnífica investigadora. Don Antonio Ballester, gracias por haber estado con nosotros. Seguro que en otra ocasión, no sé si antes o después de su jubilación, el 17 de enero, tendremos tiempo de hablar de ciencia, de hablar de investigación en nuestra comunidad. En cualquier caso, gracias por haber estado con nosotros y muy buenas noches. Ha sido un placer, muchas gracias a ustedes. Y ustedes saben que tienen con nosotros una cita aquí en Popular Televisión Galicia, en este espacio 9 de acción, de lunes a jueves, a eso de las 9 y media de la noche. Que pasen una feliz jornada, lo que queda de ella. Gracias.